Entonces aquí volvemos Séptima parte Ya estábamos ahí arriba La verdad Nos quedan 55 turnos Para completar la La campaña Y vamos allá ¿Qué ordenáis? ¿Dónde? ¿Anda? ¿Aquí o qué? ¿Y esto? ¿Qué ordenáis, noble señor? Con honor ¿Ahora tendremos problemas de rebelión? ¿Tendremos problemas de rebelión o qué? Bien ¿A quién me enfrento? Usted, caballero Nos aproximaremos, mi señor Aquí Continuaremos mañana Así este caballero Se puede ir Vale Teníamos uno que Tenía que irse por ahí A toda vela Continuaremos mañana ¿Qué ordenáis? Sí, mi señor La capital La tenemos bien La Habana Chicheditsa A ver Hay que mejorar el orden público ¿Eh? Aquí hay que mejorar el orden público Aquí igual Sácate así Vale Chicalán Es que tiene poquísimo En agricultura En verdad Bien Se va calmando Nombrad al enemigo Señor Tenemos este aquí Vale Es que hay mogollón Este acá No estoy aquí para hablar No sabemos si hay Que tener cuidado aquí ¿Qué ordenáis, noble señor? Ahí Voy a calmar la situación Ahí Tenemos este aquí Para atacar Salina de Cruz Salina de Cruz Aquí se podrían hacer Caballeros españoles Que quiero Eso es lo que quiero ver yo Los caballeros españoles Aquí Pues estamos asediando Volveremos a coger la ciudad Monte Albión ¿A quién me enfrento? Vale Tehuacán No se podía hacer nada Veracruz Bien, bien ¿Qué ordenáis? Va tan mal la cosa Aquí se va a calmar Este se tiene que venir En verdad ¿Qué ordenáis, noble señor? Vente para aquí Acampad, soldados Descansaremos aquí Vamos a ir bajando y tal Para aquí A bajar Ahí está Bueno, y aquí a subir Mejor dicho Sí, mi señor Rumbo trazado, mi señor Echamos el ancla hasta mañana Un par de turnos ya estamos Somos los más poderosos Así me gusta Mejoramos el pueblo ¿De qué está? Instrucción Ah, claro Es que esto te mejora Iglesia Vale Vale ¿Qué ordenáis? Majestad Nombrad al enemigo, señor Nos detendremos ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Espérate un turno antes de moverte Y te vas a mover hacia ahí arriba ¡Altunja! Sí Ya podrías ir mejorando Chichen Itza Aquí también A ver No sé No sé Más orden público o algo Aquí Campeg Vale ¿Qué ordenáis, noble señor? Efectivamente No te subes por aquí Axilan Vale ¿A quién te enfrento? Potochan Aquí se ha calmado ya la cosa Menos mal Y aquí Vamos a ir poniendo Una posada A ver Veracruz Se pueden hacer muchas cosas Pero aún no A ver Tenemos esto Que sería para la culebrina Nos da más mosqueteros No teníamos arcabuceros No, mosqueteros Esto nos daría Caballeros Con el conquistador Vale Bien Bien ¿Qué vamos a hacer en Veracruz? Palacio del alcalde Estoy preparando ya El último asalto Vamos allá ¿Qué ordenáis? Sí Sí, mi señor Aquí nos... Dejadme atacar, mi señor Ahí está Vamos a hacer un puerto De momento Sí Sí Sí, mi señor Bien, próximo turno La Habana La Habana ya es gigantesca Ah, y ha salido otro señor Seguro mis caballeros españoles Claro está Aquí en La Habana Chetumal A lo mejor Convertirlos ya en ciudades Vale, aquí hemos hecho los movimientos Este ahí Este ahí Este ahí Este ahí Tenemos un jovencico En marcha ¿Qué ordenáis, noble señor? Sí Madre mía Madre mía Madre mía, eh Ahí no sé qué va a pasar Pero... No os creáis que me congratula mucho Estos cuatro dos Vale Estos los vamos a dejar así Eh, ¿qué quieres? ¿Traer al joven? Sí A la nave ¿Qué ordenáis? Pues la verdad es que sí Sí Rumbo trazado, mi señor No Vale De eso no hemos sobrado ¿Qué ordenáis? Sí Nos acercamos a la batalla Sí Mi señor Bendito seáis, señor Volvemos a tierra Perfecto ¿Qué ordenáis, noble señor? Tutupec Dios nos asistirá, soldados ¡A la batalla! Llamacrado Chicalango Yaxinan Tequesta Tequesta Y calusa Que es gratis Vamos a mejorar También esto El cristianismo Hay que ir mejorando El cristianismo Aérea Aérea Macrao Vale Aquí tenemos este Este que se va aquí Ya tenemos Dos Otros dos enclaves Este y este Nos quedarían dos enclaves Por coger en el norte Y estos en el sur ¿Qué ordenáis, noble señor? Pero esto sí que no me congratula nada Con honor Tenemos que escondernos, mi señor ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Ah, no te pones en modo Sí En marcha Es una posición ideal Para atender una emboscada ¿A quién me enfrento? ¡Soldados! ¡En marcha! Una posición magnífica Para atender una emboscada Perfecto Así se creen que ya no hay nadie Perfecto Otros tres turnos Vale, vamos Guay ¿Cuántos turnos nos quedan? 51 Vale, vamos Vale Tengo que traer este Para crear otro ejército A ver cuánto ganamos 18.000 Si puedo Ah Tener cuidado aquí Que no nos estalle otra Joder Que clientecico A ver Quetzalcualcos Podrías hacer este El cuartel Que ya sería la hostia Ah, vale Gai ¿Eres españoles es esto? Vale Vale, vale, vale Sí, cambiar todo Y a todo Ciudades Echelajú Echelajú Ahí está Vale Mejora Que encima Esto es de 5 Lo que podríamos hacer es Esto Y el campamento Y el campamento No me parece Que hemos hecho el puerto Ahí Hombre, esperadme esto Ahí Continuaremos mañana A lo de apaches Y aquí también Vamos allá Marchamos a la batalla Hombre Samu A ver A ver Win War Take Ah, todo el mapa No creo que Haré el Los objetivos ¿Qué tal estamos? Samu Bienvenido Presentamos Mi general Para pelear Por España ¿Cómo estás Goti? ¿Cómo van las guerras? Bien, bien Vamos bien Y aquí creo que A ver He guardado No sé si he guardado No Voy a guardar 95 Vale Me vale 95 Bien, bien Son mías Aquí vamos a Alibamu Y nos quedan Un par ahí En el norte Aquí vale Aquí estamos listos ya Por si se Sí No, tú quédate aquí Ahí Bien visible Anuncios de facción Pascual de Nogal Y Horacio Horacio Teso Quédate donde estás Nuestros ancianos me honrarán Cuando os derrote ¿Qué ordenáis, noble señor? Sí, mi señor Rumbo trazado ¿Qué ordenáis? Sí, mi señor Continuaremos mañana Bueno, esto lo tenemos ya bastante A ver No, este Que se quede ahí En verdad Aquí Vale Nos queda esto Capital Apache Hay que darse prisa Hay que darse prisa Y Montalbán También No me fío A ver ¿Cómo vamos? De los objetivos ¿Dónde eran los objetivos? Coño ¿Dónde eran los objetivos? Aquí 50 turnos Vale 30 regiones Imperio Azteca Y los Mayas Tenemos 22 ¿Cómo que 22? ¿Cómo que 22? Espérate Espérate ¿Cómo que 22? 22, 23 24 Y 25 26, 27 28, 29 ¿Qué? Joder Habría que coger esta Sí, mi señor A toda vela Hasta aquí podemos Dejadme atacar, mi señor ¿Qué ordenáis? Vale ¿A quién me enfrento? Sí, en marcha Continuaremos mañana Joder Va a faltar uno Aún no ¿Qué ordenáis? Sí, mi señor Setumal Ahí está Setumal Más pasta Mercado de granos Ponme este antes La posada Uxmal Vale ¿Cómo vamos? 80 No me mola nada Ponme una Una iglesia Calusa Montalban Montalban Se ha calmado Por eso parece Aquí ya Un turno Ya recuperamos Nuestra ciudad Foto-chan Vale Este que viene aquí Habría que hacerle también Otro ejército Venga A este señor Tengo que acabar bien ¿Qué ordenáis, noble señor? Con estos Vale Vale Tú ya te ves muy bien ¿Qué ordenáis? Sí Nos acercamos a la batalla Iniciaremos el asedio Vale Esta sí que la vamos a hacer Creo yo Eh... Guardar Soldados Llevan a nuestro pueblo En honor La gloria No Eh... Campaña normal ¿Y cuál será La siguiente después de esta? Pues estaba pensando en Lituania En la de los teutónicos Lituania son Básicamente Los que van a Por ellos Los teutónicos Y es para defender El pueblo A ver Por esto Vamos allá Vale Conquistadores Los ballestas Sí que me van a poder ayudar Aquí Listo Mira aquí Tenemos Los... Uh... Los tercios Pero... Hostia que los tengo Claro Con coraza ¿No? Sí, sí Con coraza Mira que guapos Tienen coraza Aquí de... De esto Hombre El great war No suelo Juego a mod Chicos No os esperéis Encontrar muchos mods La verdad Prefiero avisar Así el que avisa No es traidor Como decimos aquí No suelo Es una movida No son estables Hay que jugarlos en inglés Demasiadas cosas Las puertas han caído Las puertas han caído ¿Quién sabe? Alguno haré ¿Quién sabe? Oye Pero ¿Esto es donde están? Están ahí en el centro Las tribus apaches Cuidado Cuidado Son lanceros Justamente Mierda ¿Vais a disparar? Sí Vale Vale Entrar 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 Y es que Estos No sé ¿Dónde están? Vale Estos ya vienen ¿No pueden correr? Venga A capturar esto Hoy nuestros soldados Han probado su valía Ahora las murallas Del enemigo Nos pertenecen Quiero ver Quiero ver Como luchan así Si no los pongo En formación Con espada Sin más Vale Hasta la puesta del sol No es sabio alabar el día Pero nuestros hombres Están ganando la batalla Y forjando una digna victoria Sí, sí Que no Ahí va Que no van a pasar Que no van a pasar Sí Empujar 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 ¡Venga! Dios Tú ya has pillado Demasiado Vale El jefe Me imagino Aunque no ha dicho nada Venga Que estos son proyectiles Chavales Más proyectiles Que se ocupen estos ahí Venga Venga Tercios Venga Venga Os necesito ahí Tercios Vamos 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 ¿Qué tienen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Darles ahí Que no os disparen tanto Hombre Ahí está Cuatro Vamos 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 Que son todo Mosqueteros En verdad Son todo Mosqueteros Petar Ah claro Si tú Se hagas un petar De repente Que tienes mod Es por eso A ver Puede petar No digo que nunca pete Pero petar raramente A mí me ha craseado Antes ¿Ves? De siete stream Que llevo Me ha craseado Una vez En veinticinco horas Por ejemplo Ahí está Ahí está Oye pues Los tercios No están mal ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Sí, sí! ¡Han perdido a la mitad De sus hombres! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Venir aquí Venir aquí Conquistadores Alabado sea y toda la cristiandad Admirarás Bien, bien, bien Bien, bien Eh, los tercios molan mogollón Los hemos destrozado, señor ¡Victoria! Marchamos por las calles enemigas ¡Victoria! Bien, arriba Comunicadme Sí, mi señor Dejadme atacar Mi señor A los botes de inmediato A toda vela Vale, aquí sí Ya está Así Este puede avanzar Este tiene que ir aquí Este tiene que ir aquí Pero esto es la capital apache Por eso Vamos a ir con él Ya lo tenía todo hecho, ¿no? ¿Qué ordenáis, nobles? Sí, estamos esperando aquí en el sur A ver, tenemos tiempo Lo que no quiero es perder Porque hemos hecho ya varias tentativas Infructuosas Nos lo hemos comido poco a poco Pero ha sido muy difícil A ver, aquí nuevamente Con un auto Nos tendría que valer Y me establece tablas ¡Victoria! Exterminamos la población No tuvieron ninguna oportunidad Los he silenciado Por lo menos así Comunicadme vuestras órdenes Son dos Cuatro Seis Ocho Ah Es el cañón Bueno, no pasa nada Nombrad al enemigo, señor Sí No pacha nada Instrucción Vale Ah Ahora sí que ya estás más tranquila, ¿eh? Vale A ver Vamos a empezar por el norte Alibamu Tú te quedas aquí Sí Rumbo trazado, mi señor No, ¿por qué no? Vale Aquí está Habana Aquí aún no hago ninguno Chichen Itza Vale, ya tenemos otro Era un poco mejor Mejorate el puerto Vale Campets Vale Chetumar Vale Altún Vale Vale Tenemos todo el embrollo aquí He creado ¡Chicalango! A ver, espera Es que no tienes ni esto Chicalango Potochan Potochan Ya lo sé Pero Mejorará Total Sí Rumbo trazado Bendito seáis, señor Volvemos a tierra ¿Qué ordenáis? Combinaremos las fuerzas, mi señor Bien Uh, a lo mejor poco caballeros españoles, ¿no? En este Hombre, Westway Lo he probado, pero no sé No es lo mismo No es lo mismo No, la verdad No, la verdad no es lo mismo Este tiene un encanto Muy particular Oye, sí Construyele una catedral Aquí en Veracruz ¿Vale? Vale Ven aquí que te vas a curar Acabamos de recuperar esto Y tenemos 24 Nos faltan 6 Pues espera Una y dos 26 Ah, y las cuatro de aquí, ¿no? Vale, tengo Vale, vale, vale Nombrate al enemigo, señor Es que hay otra ahí Dejadme atacar, mi señor ¿Qué ordenáis? No, tienes que esperarte Nombrate al enemigo, señor Esperarte Sí, mi señor Aquí también Vale, a ver El del alcalde Vale, esta zona Así que ya está A ver, Tutupec ¿Qué podríamos poner? Tutupec Una catedral Siempre les gusta Vale, tú te vendrás aquí A curarte Aquí estamos haciendo Este ejército Para acabar con los mayas Después, pero Primero Nos ocupamos De aquí Sí ¿Cuántos turnos? 48 Vamos allá Eh, un marido adecuado Sí, mi señor Procedemos a desembarcar, mi señor Sí Sí Sí, mi señor Aquí nos enfrentaremos al enemigo Comunicadme vuestras órdenes Nos detendremos A hacer noche ¿Dónde? Vale, vale, vale Vale, vale Estas colonias se comportan bien Se comportan bien, no, se portan bien, ¿vale? Están bien. Por aquí, nuestro virreinato. ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis, noble señor? Vale. Bien, vamos, vamos. Ah, aquí, pero parece que se ha calmado la cosa. Solo querían liarla un poco y ya está. Les gusta liarla. ¿Qué ordenáis, majestad? Ponte aquí porque esto lo viene aquí. Dejad de atacar, mi señor. Y se lo va a venir a curar. Le vamos a sacar un cañón a este señor Tehuacán. Me gustaría que creciese y no ha crecido en toda la partida. ¿Qué ordenáis, noble señor? No estoy aquí para hablar. Estáis acabados. Nombrad al enemigo, señor. Muy bien, señor. Prepararemos una emboscada. A ver, desordenes. ¿Dónde? Ah. Aquí es normal. ¿A quién me enfrento? ¿Y dónde? En Tehuacán. Anda, se hacía mucho Tehuacán. Que no molestabas. Vas a necesitar un tipo de... De exterminación. Tú también, no me fastidies. Hay cabujeros. A ver, sé tú mal. Verdad, es más fácil hacerlo así. Es porque me rayo. No. 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 Vale, tú te mejoras. Chicalango. Tenemos calusa. El campo de Mitsuki Mikosuke No sabes ni leer Y Alibamu Aquí vas a tener que esperar un poco ¡No! Continuaremos mañana, mi señor ¡No! ¡Le ha cogido el aliado! Habrá que traicionarlo en el último momento ¿Qué ordenáis? Sí Reuniremos nuestras tropas Pasa nada O sea ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Sí ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Embarcaremos de inmediato Noble señor Aquí te quiero Sí, sí Ah, bueno Tenemos este ¿Qué ordenáis? Noble señor ¿Qué ordenáis? Noble señor Acampad, soldados Descansaremos aquí Sí Mi señor Hasta aquí podemos llegar hoy Mi señor Mierda Mis aliados me han jodido Mis aliados me han jodido ¿Qué ordenáis? Noble señor ¿Qué ordenáis? Majestad Combinaremos las fuerzas Mi señor ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Noble señor A ver Sí, sí, sí Calmaros Calmaros ¿Qué ordenáis? Y tú pues ve ahí arriba Nooo Los aliados ¿Tormenta? Vaya Sí 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 Sí, mi señor Echamos el ancla Hasta mañana Bien, bien Vale Vale, pues tú quédate ahí Vale, pues tú quédate ahí ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Majestad No sé cómo va la cosa aquí, pero... ¿Y aquí? Tú sigues negocio Habría que atacar pronto ¿No? ¿Qué ordenáis? Noble señor Sí ¿Qué ordenáis? Noble señor ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Cubiremos los ejércitos Bien, vamos Ya os habéis cansado un poco Una, dos y tres Es que aquí sí que necesito estas... Tienes cuatro ejércitos Aquí hay cuatro Con esto te vale ¿Qué ordenáis? Noble señor El nuevo este Tiene que partir ¿Qué ordenáis? Noble señor Para que este se vaya aquí Y este aquí La movida Que no tendremos lo que quiero A ver ¿Se puede hacer un... ¿No? Quiero un guía Ah, tengo guacán Es una emboscada A las armas Se nos echan encima Nos hemos impuesto Hemos derrotado al enemigo ¿Qué ordenáis? Sí Majestad Sí ¿Qué ordenáis? Majestad Ay, qué guacán Qué guacán Veracruz ¿Vale? Por lo menos tienes tu catedral ya Que ya te valía Otochan Esto hace más bulto Tutupec A ver si me gusta Mientras eso Debas haciendo Un armero Bien Campec Vale En Campec Ya está Uf Es el ajo Ay, mejorame la ciudad Sí Abadía Vale Oye Mira, mira, mira Vale, vamos Mitla Esta es la que hemos arrasado Y te guacán A ver si se calma O habrá que ir A otra vez A ¿Qué ordenáis, noble señor? Es un honor Dejad Cuatro Vale Tenemos que escondernos, mi señor Primero tengo que acabar Mi guerra Y arruin ¿Necesitas un camino? Me muevo silencioso Volveré a explorar Al amanecer Iniciaremos el asedio De la población Mi señor ¡No! Que hay mogollón Que hay mogollón Que se me ha ido la olla Bueno, hay mucho arquero ¿Eh, Goti? Hay mucho arquero Vamos a guardar Porque creo que aquí Vamos a acabar Con los apaches El problema Es que tenía pensado Coger ¡No! Joder, tío Que quería hacerla Las tropas están ocupadas Y listas para la batalla Quería cogerles una más Y así teníamos nuestros 30 Porque así Aquí conquistaba una más De ahí arriba Y Y ganábamos la campaña Van a estar aquí Protegiendo eso De ahí ¿No? Seguramente Entonces yo Que tú Me pondría más Para aquí Para que la bombarda Le pudiese dar Habrá que tener cuidado Con los refuerzos Que vienen El enemigo Trae refuerzos Y justo detrás nuestro ¿No? Sí, sí Justo detrás nuestro Bueno Dispara un poco Lo que podáis Y ya veremos A ver Estas bombardacas ¿No? Si, quedanos con la bombarda por si acaso Bombarda, ¿has disparado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caballería! Van a intentar matar a nuestro guardaespaldas Guardar, guardaespaldas, guardar ¡Vamos! 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 ¿Cómo va mi caballería? Parece que bien ¡Vamos! 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 ¡Venga caballería! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¿Y del otro lado nos atacan? Creo que... ¿No? ¿Pero van a...? No, no, no. ¿Por qué no atacáis? ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Terce! Sí. Volver, volver. Toda la caballería. Volver aquí. Volver a formar estos y se tienen que acercar. Ahí está. Ahí está. Venga, venid pa' aquí. No sé qué... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, hijo mío? ¿Qué haces ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Proyectiles! Retiraos, caería. Sí, sí, retiraos. Esto nos tenemos que encargar con los proyectiles, en verdad. ¡Venga, se retira! Y estás disparando ahí algo, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! Vale, por lo menos, oye, los tenemos ahí todos en el centro del pueblo luego para... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, dispararles a estos Estos, vale, se van Dispararles a estos Venga, 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 venga Estos tienen la pólvora y todo ya, eh Venga, 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 venga Joder Estos me van a dar por saco hasta el final, eh Hasta que me los cargue ¿Qué hacéis? ¿Por qué vais tan lejos? ¿Por qué no vais a poder ni atacar? ¿Por qué no vas a poder ni atacar? Bien Nos los joder, nos ha costado, eh Bien ¿Tú cómo vas aquí? Vamos a ver si apunta bien esto O... Para nada ¡No! ¡No te forgot! Joder, tío, no le das a nadie aunque quisieses, eh Vamos Por eso necesito aquí mi caballería que venga por aquí Les están disparando, creo que estamos muy lejosos, sí, 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 nos atacan con fusiles, creo Dito 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 No, qué bonitos los que nos disparan. ¿Y no llegamos o qué? Avanzad, venga, venga, venga. No, no, no llegan, no llegan. No, pero que esto llega súper lejos. No, 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 no. No, 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 no. Nada, 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 pues. Vamos. Hacia adelante se ha dicho. Vosotros aquí y apoyar. y del otro lado coño y me había dado cuenta que me estaban jodiendo de que... ¿que hacen? venga, venga, venga porque eres tan cruel, puto mundo wow, 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 wow ahí no se, eh, perdemos nuestra caballería vamos, vamos, vamos no hay que seguir, seguir, seguir mierda ¿y a quienes están aguantando? ¡no! es que tengo que enviar estos... mira estos, que vuelven venid aquí la caballería ya... aquí no... no ha podido hacer brecha venga venga, disparar ahí, hostia seguir avanzando, venga, venga va a responder, responder va a ser muy chunga, eh, no se si vamos a poder, a ver venga, venga, reagrupados ahí, venga, venga No paréis de disparar Esto es chunguísimo Ya lo sé, ya lo sé Joder, sí, sí, ya lo sé Y ahora los perdemos también Madre mía, va a ser una debacle Esto va a ser una debacle ¡Uuuh! ¿Te ha jodido la cosa? Sí, sí, eh ¡Vamos, Guti! En el cole Hombre, es que Aquí son las 11 y media de la noche Pues sí, todo bien, todo bien, chicos Pero esta creo que no vamos a poder Hemos subestimado Hay que enviar el otro ejército Sí, sí Les hemos hecho muchísimo daño Pero A lo mejor Lo mejor es ir retirándose Prefiero ir retirándome a ver si puedo salvar a mi... A mi señor y eso Pues nada Vamos con el otro ¡Ay! Este no sé si se va a poder salvar, ¿eh? En verdad No sé si se va a poder salvar ¡Cachis! Bueno, tenemos otro aquí, ¿eh? Si hace falta ¿Qué ordenáis? Y aquí otro Yo creo que... Bastante ¿Qué ordenáis, doble señor? Porque luego pues habrá que ir por aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opinaremos las puertas, mi señor! ¡Vamos! ¡Qué ordenáis, doble señor! Aquí ya se ha acabado la cosa ¡Joder! ¡De guacán! ¡De guacán! ¿Qué ordenáis, doble señor? Está dura la cosa Vamos a ver Pero me van a atacar ahí, ¿no? Me van a dejar... ¿Qué ordenáis? ¿Dónde está vuestro orgullo? ¡Lunza contra mí! ¿Sí? ¡Sí, mi señor! ¡Vamos! ¡Y nos enfrentaremos al enemigo! Continuaremos mañana, mi señor Vaya, vaya con los aliados, ¿eh? Menos mal que son aliados, por cierto ¡Vaya con los aliados, por cierto! ¡Vaya con los aliados, por cierto! ¡Vaya con los aliados, por cierto! Vamos Así finaliza la marcha Lo que no tenga un acceso militar Y eso Segunda tentativa A ver con estos Pero que hay mucha peña Va a ser bastante más complicado Cogerla 25, aquí tenemos las 4 Que aún no están ¿Cuánto nos queda? 43 turnos, joder, hay que activarse Ahora cuando envíe el otro ejército Hay que activarse ya Si no vamos a perder Estamos listos Ve a ver ahí Si los puedes calmar un poco A estos tíos Porque están tolokos Están tolokos Tocs mal Tenemos perras, eh Tenemos de todo Yo creo que el próximo turno Ese ejército no la cuenta ¿Tú crees? ¿Tú crees? Campomikosu Que significa que podemos hacer uno de estos Ahí vamos Vale Vale, pues este sí Sí, señor Hoy no podemos avanzar más ¿Sí? ¡Vamos! Es una posición ideal Para atender una emboscada ¡Vamos! Que el dios de la guerra Decida quién vivirá ¡Joder! 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 ¡Luchar contra mí! Vale, va a ser chungo de aquí ¿A quién me enfrento? ¿Qué ordenáis? ¡Majestad! ¿Qué ordenáis? A ver Comunicadme vuestras órdenes, ¿sí? ¿A quién me enfrento? ¿Qué ordenáis? ¡Dejadme atacar, mi señor! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Majestad! ¿Qué ordenáis? ¡Majestad! ¡En marcha! Comunicadme vuestras órdenes ¡Sí! ¡En marcha! ¡Vamos para allá! Vale Que quiero juntar los dos ejércitos A ver 42, Goti Vale Aquí lo tenemos Guay, guay Vale Estamos casi listos ¿Qué ordenáis? Un par de turnos Turno 40 Atacamos Los mayas Y ahí arriba Vamos a intentar Vamos a hacer algo A ver Hoy me estaba yendo la liga anterior Y me causó gracia la partida Alex Contra Gabo ¿Por? ¿Cuál es? Uh, Esparta, ¿no? Algo así Vamos a poner más Que no me fío yo aquí Montalbán Igual Joder, tío Nombrad al enemigo ¿Qué ordenáis? Está el ejército al lado, eh? Montalbán O sea que cuidado Sí Vale, un cañón esto, hombre A ver, la Habana De élite, eh A ver, el cabucero Pero el cabucero es peor, ¿no? Vale Vale Tutupec Pegar ahora Bien, esa fundición Uh, culebrinas Wow ¿Y esto? Basilisco Basilisco Chicalango Aquí Ah Está bien mejorado Por fin Retesta Carucha El campamento Bavadía Bien Veamos Comunicadme ¿Qué ordenáis? Mi señor ¿A quién me enfrento? Majestad ¿Qué ordenáis? Majestad ¿Qué ordenáis? ¿A quién me enfrento? Majestad ¡Adelante! Combinaremos las fuerzas Mi señor Sí Comunicadme Vuestras órdenes ¿Qué ordenáis? ¿A quién me enfrento? Majestad ¿Qué ordenáis? Sí Dejadme atacar Mi señor Sí, señor Creamos una numerosa fuerza combativa ¿Qué ordenáis? Sí Tenemos que ir al norte Para guiar Muestro el camino Vale Ahí no puedo seguir más ¿Qué ordenáis? En marcha En marcha Continuaremos mañana Mi señor Tú vuelves aquí Joder ¿Cómo está la cosa? Vale Vamos a subir los dos ejércitos Hay que subir los dos ejércitos No queda otra Voy a mirar una cosa Comunicadme Comunicadme vuestras órdenes Vale Sí Capitán mercenario No sé Estaba clarísimo Vale Hay que acabar con esos apaches Vamos a Enviar el segundo ejército Vale Que Vale 41 ¿Qué ordenáis, noble señor? Con honor Joder Aquí también Como me echen Estoy reclutando más Próximo turno Los mayas Y hay que ver ahí Venga Que todo vaya bien Por favor Sin problemas En Tehuacán ¿Pero por qué? 55 ¿Qué ordenáis? ¿Estáis mejor con él? 70 Pues sí Sí ¡Adelante! Fuera el gobernador Fuera el gobernador Vale, vale, vale Antalban Es que cuando estoy al lado ya Se calma Nombrad al enemigo, señor Sí ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Continuaremos mañana, mi señor Veracruz ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Hacia dónde vas a ir tú? A ver, aquí habría que pillarlo en 1-1 Te vas a esperar ¿Qué ordenáis? Vale Joder, está Vale A ver, aquí Sí Sí Sí, señor Alguien me enfrento Sí ¡En marcha! Nos detendremos A hacer... ¿Necesitas un camino? Es que aquí hay mogollón encima, ¿eh? Sí Amor Volvería a explorar Al amanecer Habrá que traicionarlos Pero... Uf No me mola esto Vale Pues ya está todo Sí Pues se declara la guerra A los mayas Como en la vida Me ha molado esa, Pablo Me ha molado, me ha molado Vamos allá ¿Qué ordenáis, noble señor? Dios nos asistirá, soldados ¡A la batalla! Sin duda, iniciaremos el asedio ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Sí? ¡Vamos! Así finaliza la marcha Dejadme atacar, mi señor Mi señor ¿Perdonamos la vida a alguno? Tarde o temprano cederán, mi señor Bien, bien Los hemos destrozado, señor ¡Victoria! Los hemos aplastado Esta posición es vuestra, mi señor Bien Conquista En nombre de España Ahí Nos quedan estas dos Y la Capi Que ya está bajo Aquí tengo miedo de moverlo Vamos a hacer esta batalla ahora Por ahí tengo realmente miedo de moverlo Aquí hay que esperar aún A que vengan los refuerzos O Comunicadme vuestras órdenes ¿Están solos? Pasaremos por encima de nuestras víctimas Parece que solo hay esto Bien ¿Cuándo vamos a atacar las murallas, mi señor? Bien Vamos a atacar aquí también ¿A quién me enfrento? Muy bien Tenemos nuestros dos ejércitos ahí Vale Aquí Hay que tener cuidado Porque no sé si no tienen más ¿Qué orden hay? Sí, mi señor Aquí nos enfrentaremos al enemigo Vamos ahí ¡Llevar a nuestro pueblo el honor! ¡La gloria! De aquí tengo que llevar otro abajo también Para ayudar A ver Unidades No me mola nada El esto Vale El único donde no hay Es aquí Abajo ¡Gracias! No me mola nada ¡Suscríbete! 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 ¡Ordenes cumplidas, mi señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Ballesteros! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Stop, stop! ¡Alto el fuego! No les disparéis. Por ahora, la fortuna nos favorece. ¡Recemos porque siga así! Esa caguería ligera os puede, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo va el combate? ¡Ok! ¡Venga, venga! ¡Seguid disparando! Retiraos. Retiraos ahí arriba. ¡Vamos! ¡Una carga ahí detrás! ¡Que necesita nuestra ayuda! ¡Bien! ¡Aquí también! ¡Vengo! ¡Ah, no! Hay unos guardias ahí. ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Retiraos, retiraos, retiraos! ¡Uf! ¡Pillad mucho, eh! Menos mal que tengo un ejército detrás. Volver, volver. Ahí, ahí. Engancharme a estos. ¡Eh, eh, eh! ¡El medio, el medio! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Que los... No te creas, eh, eh, los mayas han sido dignos adversarios! ¡Alabado sea y toda la cristiandad! ¡Admirará la victoria! ¡380 bajas, eh, aún así! Tenemos que escondernos, mi señor. ¡No! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Que el dios de la... ¡A quién me enfrento! ¡Nos aproximaremos, mi señor! ¡Que ordenáis, noble señor! ¡Sí! ¡Con honor! ¡Continuaremos al alba! ¡Que ordenáis, noble señor! ¡Tú te quedas ahí! ¡Hemos dicho! ¡Bien! Y este ya viene aquí. ¡Que ordenáis, noble señor! ¡A apoyar la captura! ¡De aquí, este se tiene que ir aquí! ¡Y el otro ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué ordenáis, noble señor! ¡25! ¡Vamos a tener 26! ¡27! ¡28! ¡29! ¡Habrá que atacar el aliado de Strangis en el último momento! ¡Simplemente para tener los 30! ¡Es una pena! ¡Te pido la batalla de bueno! ¡Porque es lo que más me cuesta de todos! Voy a empezar por Rome 2, que es el más antiguo en la fecha. Bueno, vamos al asalto de los apaches. Segundo intento. La cosa está igualada. Por lo que se ve... Los apaches también, ¿eh? A ver, los he comido fácilmente. No había nadie. Ahora que encuentro sus ejércitos en las últimas ciudades ya es otra cosa. Unidades. ¡Unidades! ¡Unidades! Vais a tener que hacer un gran trabajo, pero por aquí... Vuelvemos aquí, en este pueblo, donde ya nos han vencido una vez. Venganza. Es que así queda más realista, ¿sabes? Desde de vez en cuando, también. No siempre... Darle a esto saber... Uf... Aquí es que tenemos un montón de... ¡Buenas! Solo se han picao. Aquí les ha picao, sí. ¡Eh! ¡Disparar! ¡Dispararles! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Buenas! 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 ¡Coño, coño! Aquí Venga, venga, darle Que lo tenéis ahí enfrente Vosotros aguantad los proyectiles De momento, aguantad, aguantad Bombarda, venga, venga, venga Tú puedes Venga, venga Sí, sí, matarlos, matarlos a estos Que luego están estos ahí tocando un poco las narices, eh Joder, la movida es que Atacan mogollón de lejos Acercaos Venga, 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 venga Hombre, partieron ¿Qué tal estamos, Pardy? Querido Pardix Podéis aquí Apoyarlos Baja que los ballesteros ahí Comer patatacitas y con el sardi, maldito La batalla se inclina de nuestro lado A ver, a ver, macho Si seguimos así Eso espero La victoria será nuestra Ahora sí que hemos pillado un poco más de... Ya no tiene casi caballería Ya no tiene casi caballería Aquí los hemos... Los hemos cepillado Es momento de... Bombardear todo lo que podamos Aquí disparar, eh Disparar, disparar, disparar ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, por eso decía yo ¿De qué patatas fritas? Si no... No lo pillaba Lo de las patatas fritas No, no Probablemente el sonido Ya me lo hubiera dicho Pavlov o... Alguno de los chicos El sonido... Incluso si se oía un zumbido O algo, ¿sabes? Esta vez Nos estamos haciendo bastante daño No... Bien 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 Gracias por ver el video. Vamos, 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 vamos. Aparece que está aislado. La batalla se inclina de nuestro lado. Si seguimos así, la victoria será nuestra. Venga, 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 venga. Mierda, tú, deja de disparar. Ah, venga, venga, venga. Acabar con estos aquí. Aquí cómo van estos. Joder, se os cuesta que unos... Vamos, vamos, vamos. Vamos, caballería. Un segundo y no ahora os leo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Que esta es la nuestra. Joder, hay mogollón de caballos. Vale. Vamos, vamos. Tienen el jefe muerto ya. Vamos, caballos. Vamos, caballos. Vamos, caballos. Amados sean los santos. Nuestros hombres... Un malfición. Nuestros hombres ya no controlan la ciudad. Yo flipando Y yo viviendo como que patatas fritas What? Vamos, vamos Esta vez caen los apaches Esta vez caen los apaches Vale, es que aquí hay Lanceros Vamos, 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 vamos ¿Cómo va eso en el centro? Venga, venga No os dejéis intimidar aquí Empujar, empujar Uff, uff No hemos dicho que iba a ser fácil ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Madre que les parió que aquí vi ¡Esta es una clara victoria merecida! ¡Vamos! ¡Au mama! Andor dicen aquí Mañana Andor dicen por aquí Ejem, ejem Ejem, ejem ¡Au mama! Ejem, ejem ¡Au mama! Mañana Andor ¡Vamos! No tuvieron ninguna oportunidad Los he silenciado No vaya, querías culebrinas ¡Bien! Bien, 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 bien Tú vuelve aquí Y este, pues Tú puedes volver Pero ahí vamos a dejar ¡Ese! ¡Saluda! ¡Hombre! ¡Pero si ya se lo he dicho! Que nos sigue ese party Lo ha llamado Juanjo Eso sí ¡Hombre, sí! Es que es del mismo El mismo motor gráfico Y tal Juanjo O en la cuerda floja Y sí Se basa en el mismo sistema De gestión y tal Bien, bien Oye, por lo menos Turno 40 Tenemos 26 Tú tendrás que volverte Y aquí, pues Vamos a ver Qué pasa Mucha gente Veo ahí Mucha gente Yo veo ahí Montalbán No empecemos No empecemos Y la que es el dragón De loco A mí me gusta Es que A mí me gustan las dos En el punto Ya está Lo he dicho Personalmente 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 De mi persona Ya tú sabes Próximo turno Te vas a ir A ver Aquí has perdido Bastantes Vuelve para aquí Vale, tú vuelves aquí Y hacemos pues En América Lo que necesitamos Hay que bajar En América del Norte Tenía que coger esta Pero han ido Súper rápido Estos Aquí el que no huela O sea, el que no Joder Vale Empezamos a tener Bastantes A ver Aquí estarían Todos estos O como ve la cosa Que si no Aquí enviamos A este Y al otro ¿Qué ordenáis Noble señor? Sí Acaupar ¿Qué ordenáis Noble señor? Con la bendición De Dios Y la vuestra Marchamos A la batalla Comunicadme vuestras órdenes Sí Que ordenáis Que ordenáis Doble señor Los atacaremos Con honor Mi señor Ah No sé si me la va a dar Hostia Ya verás que no ¿Ves? Me cago en su madre No sé por qué Estaba segurísimo Vale Tengo que enviar Los cinco Hijorcitos Vamos a quedar Trasellando Tú Dejadme atacar Mi señor Nos aproximaremos Mi señor Tienes que venir aquí Pasaremos ¿Qué ordenáis? Noble señor Joder A ver Porque se podría hacer Pero es que aquí hay Dos mil dentro Jodo Comunicadme vuestras órdenes Madre mía A ver Vamos Que el dios de la guerra ¿Qué ordenáis Noble señor? Dios nos asistirá A soldados A la batalla Nombrad al enemigo Señor Mi señor Merda Perdenamos la vida A todos Los atacaremos Con honor Mi señor Tened fe Dios sigue con nosotros Reagrupado Dejadme atacar Mi señor ¿Qué ordenáis Noble señor? ¿Qué ordenáis? Sí Nos acercamos A la batalla ¿A quién me enfrento? Pasaremos Por encima De nuestras víctimas ¿Qué ordenáis Noble señor? Joder La que se está liando aquí Sí, macho Madre mía A ver Calusa Qué riego Y ahí arriba Perfecto Ahí Métete aquí Tú te vienes Aquí Aquí Es verdad Así finaliza la marcha Espera 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 Dejadme atacar Mi señor ¿Qué ordenáis? Porque aquí no puedes Aún ¿Cuánto Un turno? ¿A quién me enfrento? Próximo turno Y ahí en medio La he liado La cara Joder Menuda liada Dejadme atacar Este 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 Madre mía Madre mía Seguramente Nos Nos está ahí Una batalla Bueno, pero No pasa nada ¿Quién se estaba poniendo Borde? Nadie Seguro, eh Que os extermino Tú Próximo turno Vas a este Vale Ya sabía yo Retírate Tehuacán Nombrad al enemigo Señor Majestad ¿Qué ordenáis? ¡Vamos! Ahí Enviar a los conquistadores Chetumal Chetumal Foto-chan Vamos a mejorarla Chicalango Vale Altun Ha O Altun A A ver Espera, espera Un poco Todavía me he perdido Ha sido Correcto Pero tampoco Me gusta Claro Hay que desultar A las dos Hasta Si Hulk Si Si Hulk Me la veo También Ver una peli A las 7 Y salir Que sea de noche Tras a cenar calentito Y taxi Para casa Pero el verano Es el verano ¿Para qué elegir Si tenemos Las dos por imposición? De nuevo A Tayon Se viene Pues no lo sé Aún No lo sé Aún Es lo que Quiero evitar En verdad Antes que se desmadre Todo Mirta Aquí, vale Y aquí Vale Aquí no nos vamos a mover A ver Teníamos a este señor ¿Qué ordenáis? Nos unimos a la flota Continuaremos mañana Mi señor Comunicadme vuestras órdenes Sí Me la juego Porque tenemos que ir ya O algún lugar peor ¡Adelante! ¿Qué ordenáis Noble señor? Dios nos asistirá Soldados ¡A la batalla! Dios ha dado la victoria Comunicadme vuestras órdenes Pasaremos por encima De nuestras víctimas Tarde o temprano Dejadme atacar Mi señor ¿Sí? Sí, mi señor Aquí nos enfrentaremos Al enemigo Nombrad al enemigo Señor Les enviaremos al infierno O a algún lugar peor Vale Porque este en verdad Está jodidillo No hemos tenido piedad con ellos El Serrán del Tacaño Serrán Una posición magnífica Para atender una emboscada ¿Sabes qué? Vuelve Sí Ya tenemos aquí Cuatro ejércitos Me vale Eh... A ver Ok Está este ¿Qué ordenáis Noble señor? Con honor Con la bendición de Dios Y la vuestra Marchamos Que ahora No, ahora ya está Pero ese me lo tengo que cargar Mi noble señor Dios nos ha dado esta victoria ¿Qué ordenáis? ¿Dónde está vuestro orgullo? Lucha con... ¿Qué ordenáis Noble señor? ¿Qué ordenáis? Dejadme atacar Mi señor Joder Tú no Pues estás ahí Sí En marcha Nombrad al enemigo Señor A ver Veracruz ¿Qué ordenáis Noble señor? ¿Qué ordenáis? Sí señor ¿Qué ordenáis Noble señor? Ok Sí Perfecto A ver ¿Cuántos tenemos? ¿27? ¡Vamos! A ver La cosa es aislar Teníamos cuatro Cuatro de una Y ahora este Que me lo tendré Que cargar Pero de dos a una Normalmente ¿Qué ordenáis Noble señor? Los atacaremos Con honor No te creas A lo mejor Tengo que hacerla Voy a ver Pero a lo mejor Tengo que hacerla Pues Hoy no podemos Avanzar más Señor Vamos a hacerla Lo que no me gusta Es que estamos En medio de la jungla No me gusta nada Al ataque Vale Y aquí ya hemos cogido El centro Tenemos que enviar Otro ejército Al sur Y ya tenemos A ver 27 Nos quedan Dos En el sur Serían 29 Vamos a esperar Que hace un tiempo Malísimo Malísimo Hemos venido A luchar Ahora si Pero la victoria Se nos escapará Si la desobediencia Es vuestro lema Me gustaría Que hubiera orden Y tranquilidad En nuestras filas Que los soldados Hicieran caso A los oficiales Y que lo hicieran De buen grado No es mucho pedir Si conseguimos Superar el hedor Que es propio De las partes De los franceses La gente De gran ayuda En la lucha Y finalmente No grito Las órdenes Porque sí Las grito Porque quiero Que las obedezcáis Tradicionalmente Los soldados Obedecen Las órdenes Menudo hedor Empezamos Con una sencilla Gritar Para desanimar Al enemigo Hostia Que buena ¿No? El hedor Estamos jodidinis Básicamente Uno a lo mejor Me lo mata Pero el otro No Conquistadores Conquistadores Unidades Arrumbando Lidia individual Conquistadores Unidades Unidades Dosados Lidia individual Conquistadores Unidades Unidades Lidia individual Guarda espaldas Del general Conquistadores Unidades Dosados Lidia individual Gran compañero Y ahí vienen Los refuerzos ¿No? Están esperando Buena Buena Dispararles 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 ¡Vamos a ver! ¡Tú, quieto! ¡Vamos, cargar, cargar aquí, cargar aquí! ¡La habéis enganchado bien, la habéis enganchado bien! ¡Muy buena, muy buena! ¡Volver pa' atrás, volver pa' atrás! ¿Aquí qué pasa, no? ¡Volver pa' atrás! ¡Volver pa' atrás! ¡Uf, uf, mi línea! ¡Bien, bien, bien, bien! Ahí les habéis pillado. ¿Y aquí qué? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguantad, aguantad! No sé si este ejército aguantará, ¿eh? No pasa nada que tenemos otro que viene. O sea que... ¡Uf, el centro ya cae, el centro ya cae, el centro ya cae! ¡Uf, uf, mi línea ya de infantería cae! Bueno, con estos ya... ¡Vale, la línea de infantería cae! ¡Venga, volver, cargar, cargar! ¡Madre mía, madre mía! ¡Todo se va en desbandada! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Bien, bien, bien! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! Dejar sitio para los otros, dejar sitio para los otros. ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver, vosotros! ¡Bien, bien! ¡El general enemigo está muerto! ¡Hemos mandado a ese idiota al infierno! Sí, sí, pueden huir Así dejan Venir al otro ejército Vamos, vamos, vamos Solo la intervención de Dios Todopoderoso O de un genio militar Puede salvarnos de esta desgracia Iros de ahí, iros de ahí, unidades No, ¿queréis luchar hasta el final? Pues luchar hasta el final Luchar hasta el final Uh, el otro luchar hasta la muerte Ah, capturado Ok Aquí nos vienen más Vamos allá Vamos allá ¡Rogiorrin! Ya está, ya está Aquí y acá Esto ya Bien Recuperaremos a nuestro general capturado Pero ellos sí que Ah pues no, vemos Ha muerto Lo han matado a Alfonso de Nogal Pues nada, vas a venir aquí a... A rellenar este Vas a venir a curar a este en verdad Vale Perfecto Perfecto Bien, bien Es que así tengo fuerzas frescas en verdad Algo tonto Esto pues fuera Ah, espera, no seas tonto Efectivamente Sí ¿Qué ordenáis? Sí ¿Qué ordenáis? Majestad ¿En marcha? Sí Majestad ¿Qué ordenáis? Ahí está Majestad ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Ahí está Y este Y este Ahí está Bien Nos acercamos a la batalla Mi señor El enemigo nos asedia ¿Qué hacemos? Hay mucha gente Retiraos a ver Marido Vale, vale Aquí necesito más gente Aquí sí que voy a necesitar más gente La Habana Vamos a poner un campo aquí Y aquí Yaxchilán Yaxchilán Identical ¿Qué más también hay? Vale ¿Dónde está vuestro orden? ¿A quién me enfrento? Nombrad al enemigo, señor Nos aproximaremos ¿A quién me enfrento? Sí ¿Qué ordenáis? Nombrad al enemigo Pasaremos por encima de nuestras víctimas Por mucho que supliquen Que no escape nadie ¡A la tarde! Tenemos que salvarle la ciudad No queda otra Y ahí va a ser más difícil De lo que pensaba Si no paran de sacarse Ejercitos así Y enteros Unidades Adelante Adelante Línea individual. Ahí, la carga de Rohirrim. Ahí encima. Y vosotros igual. Venga, 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 venga. ¡Alto el fuego, alto el fuego! ¡Bien, bien! El general enemigo está muerto. Hemos mandado a ese idiota al infierno. El enemigo está muy perjudicado. Han perdido a la mitad de sus hombres. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Empujad, empujad! El enemigo huye. ¡Esta es una clara victoria, mi hermano! 39 bajas por parte de los españoles. Pelotón de ejecución. ¡Je, je! ¡Victoria! ¡Dejadme atacar, mi señor! ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! ¡Nómbrate al enemigo, señor! ¡Vale! O sea que aquí no se van a rendir así, ¿eh? Necesito un guía para ver ahí. ¿Y dónde están mis... Agentes, tenemos a... ¿Queréis ver a alguien? ¿Sí, mi señor? Tecnoticlán. ¿Vale? ¿Y el otro, dónde está? Noble señor. ¿Japaciegan? ¿Vale? ¿Necesitas un camino? ¿No? Muestro el camino. Acampo aquí, amo. Joder, todo esto es de... Volveré a explorar al amanecer. De los... Zacaltecas, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Dejemos que el sí! ¿Cuántos 36 turnos, jodo? Hay que activarse. Hay que activarse... A ver, aquí... Puede ser el de... Nudo de 38. Y el de 28. Sí, voy a ir a ver... Una por una. A ver, ¿cómo vamos aquí? Aquí tenemos estos... ¿Qué necesitas aquí es eso? Agricultura. Este no se puede mejorar. Este ya está para mejorar. Ah, pues este no. Mira, aquí hay que estar... Aquí, ¿vale? A lo mejor haz otro ejército. ¿Qué, Gotti? Aquí. Para ir enviando, efectivamente. Vamos a hacer otro ejército... ¿Qué ordenáis? Para este hombre. Sí, mi señor. Sé tú mal. ¿Qué ordenáis? Es que claro, si voy ahí me ataca. Sí. Nos acercamos a la batalla. Nos hemos impuesto. Hemos derrotado al enemigo. Tical, aún no puedes mejorar a nadie. A ver, Tical. Ahí está. Una iglesia. Campec. Comunicadme vuestras órdenes. Sí. Vale, Vasco. Tienes que venir aquí. Dejadme atacar, mi señor. He de faltar tres piqueros. Vale. El resto lo tienes que mejorar. Vale. Ven aquí a curarte. Y así lo volveremos a enviar. Pero tú... Comunicadme vuestras órdenes. Bueno, ahí tenemos uno ya. Da igual. Vamos a enviar este ya. Sí, en marcha. Acamparemos aquí, mi señor. Por si acaso hay que coger ciudades a los aliados. Vamos a mejorar el comercio. Aquí vale. El palacio del alcalde. El palacio del alcalde. Nombrad al enemigo, señor. ¿Estos dónde están? Sí, están ahí para tranquilizar la población. Tenemos este aquí. Este que va a volver. Vale. Para curarse también. Este tiene que volver por aquí. Como en verdad, como este. Tenemos que enviar aquí mogollón de tropas. Hay que ahogarles. Hay que ahogarles. ¡Majestad! ¡Adelante! Sí. Comunicadme vuestras órdenes. ¡Soldados! ¡En marcha! A ver, Veracruz. Cuartel de la milicia. ¡Municipio! ¡Municipio! Vale. Aquí. ¿Qué hacemos? Todo para el orden público. ¡El orden público! ¡Municipio! Y tickal. Y tickal. ¿En tickal ya podría? ¡Uf! ¡Wow! ¡Uno! La próxima no lo sé Ya los he visto Los he visto, los he visto Venga, aquí hay que sacar ¿Cuánto? 34 turnos Joder Exactamente Para atacar por sorpresa Alá, ya empezamos otra vez, ¿no? Tanchinos Vale, a ver, aquí Vale, pues así tú los tienes Todos a tope Aquí, Kiriga Vamos a hacer esto Perfecto Vamos a ver, aquí no hay que hacer nada Aquí no estaba No había enviado yo aún O se ha perdido No, está aquí Vale Vale Eso hay que esperar aquí Adelante Comunicadme vuestras órdenes Sí Sí Vamos ¿Qué ordenáis? Te quedas aquí, sí Que vamos a enviar más tropas A coger esas dos Y aquí pues habría que coger Pues Solula, por ejemplo Así de golpe Pobrecitos ¿Qué ordenáis? Sí Reuniremos nuestras tropas Venga Necesito ese ejército también 33 turnos Vamos, vamos Ya está También Ya os habéis puesto bien A ver, Potosan En un turno Este se pira Ten que esta Calusa Vale Agricultura Chavales Agricultura Y aquí Etical Bien Están aquí Vale Si vienen aquí De lujo Otra cosa Listo para guiar En guía Ahí está Lo que queremos ¿Qué ordenáis? Ah Y otra cosa Un explorador Próximo turno Este señor está listo Dejadme atacar Mi señor Sí En marcha ¿Qué ordenáis? Sí Mi señor Sí Mi señor Sí 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 señor Vale Bien Parece que todo va bien Aquí aguantaremos lo que sea Vamos a esperar un segundo ejército El ejército este también Vamos Que el dios de la guerra decida quién vivirá Tú te vienes Te tienes que curar Necesitas un camino Muestro el camino Vale Sí Por eso ¿Ves? Con un poco más de ejércitos Lo tenemos Campets Ni se os ocurra Ingleses Atacar Vale Vale Sí Esperamos que vendrás a intercambiar sabiduría No No estoy Estas palabras de comercio Acaban a Voy de camino Ven aquí a ver Y acaba la jornada Vamos a A A Sobornar aquí Y no tenía yo Aquí ¿Cuál es vuestra orden? Ven aquí Naturalmente Mi señor Sí Sí Comunicadme vuestras órdenes Venga A curarse ¿A quién me enfrento? ¿Qué ordenáis? Acamparemos aquí Majestad Bien, bien Vamos bien Vamos bien Tú, tú, tú Tú A intentar sobornar una ciudad de estos De estos A ver A ver, Cuba ¿Qué ordenáis? Sí Adelante Combinaremos las fuerzas, mi señor Vale Vale, dos turnos Y este ya va para el sur ¿Qué ordenáis, noble señor? Dos turnos Y va para el sur Vale Este ya está llegando Este Se puede ir No ¿Y tú? Sí, ya Este ya se está mejorando Aquí vamos a aguantar Incluso creo que los vamos a pagar Hay que tener cuidado con los ingleses El verdadero guerrero No se ciña a ninguna regla en la batalla No tengo tiempo para hablar Eso queda para los débiles Eso no me mola Chaval Que lo sepas Uxmal Es el ajo Hay cosas que